...y poder cantar esta canción que no sabe del dolor ni las lágrimas que están en el viento o en el mar y que sólo encuentra paz en tus brazos que le da la gloria de cantar. Queremos invitarles a una fecha muy especial, a una presentación, a un encuentro muy especial que vamos a hacer en el galpón de AEDO, el 16 de noviembre a las 21 horas, aquí en AEDO. En AEDO. Estamos muy felices, muy dichosos y agradecidos por la invitación que nos hace este grupo de vecinos y vecinas que trabajan en este lugar, es un centro cultural de mucho empuje y de mucho trabajo y están abriendo las puertas para que la música tenga lugar en este espacio. Así que, les esperamos. Nos esperamos.